Guillermo Volponi, presidente del EMDER, la primera entrega de becas durante tu gestión a cargo del ENTE, bueno, es una... ¿Cómo lo tomás? ¿Qué sensaciones? Es un merecido reconocimiento para los deportistas marplatenses, algo que a nosotros nos llena de orgullo y poder cumplir básicamente con esta ordenanza, ¿no? De apoyo del ENTE al deporte. Así que contentos por haber cumplido, muchos chicos, muchos futuros de deporte en todas las disciplinas, 173 becas, están la verdad que representado el deporte de Mar del Plata y desde el ENTE poder cumplir con esto para nosotros la verdad que es un orgullo. Además el partido de General Porredón es pionero en esto de la entrega de becas, hace muchísimos años que se entregan. Exactamente. Mar del Plata decía que es... en el deporte tiene, digamos, un área muy relevante, ¿no? Es decir, el EMDER como ente descentralizado marca de alguna manera la importancia que le da la ciudad al deporte y una manera de reflejarlo es con esto, ¿no? Generando los recursos a los deportistas de alto rendimiento. Y a este respecto, ¿cuál es la política del ENTE de aquí en futuro? Por supuesto, continuar con esta y con todas las acciones que pongan en relevamiento, digamos, al deporte de alto rendimiento. Hay muchas acciones para continuar, capacitaciones, entrenadores, escuelas de alto rendimiento, etc. Bueno, el apoyo económico también es una de ellas. Gracias, Guillermo. No, gracias a ustedes. Bueno, Camila Clesa, en una nueva entrega de becas, felicitaciones. Gracias. ¿Cómo tomás esta entrega de becas? ¿Para vos una nueva ayuda? ¿Para la gimnasia también hay muchas gimnastas becadas? Sí, gracias a Dios se amplió tanto la beca como la cantidad de gimnastas a las que le dieron. Y sí, siempre favorable, obviamente. Es como dicen ellos, no es que nos va a cambiar la vida ni nos va a ayudar para un montón de cosas, pero todo suma y es aceptable el apoyo de la ciudad. En tu caso también, una trayectoria ya de hace muchos años, veniste trabajando y demás, y siempre el Estado te da una mano. Sí, gracias a Dios. Hace 12 años ya que entreno, y por lo menos 6-7 que el Estado está apoyando todo el equipo de gimnasia, así que muy conforme con ellos. Bueno, ¿qué se viene para vos, Camila, en cuestión deportiva, en cuestión de competencias para lo que resta del año? Y nosotras ahora en julio tenemos selectivos para el sudamericano, y a finales de julio tenemos selectivos para panamericanos especialistas, y bueno, después en noviembre el nacional de todos los años. Bueno, suerte con eso. Muchas gracias. Leandro Romiglio, en una nueva entrega de becas del EMDER, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muy contento de ser parte de esta entrega ya hace un par de años. Agradecer al EMDER y a todas las autoridades la ayuda que nos vienen brindando durante todos los años, así que esto suma mucho al deporte. Ver todos los deportistas chiquitos y ya consagrados acá adentro reunidos es bárbaro. En el caso tuyo, vos ya estás en un nivel nacional, internacional, venís de ganar la última etapa del PSA en Capital Federal, pero bueno, todo suma. Sí, obviamente, obviamente. Como te digo, hay chiquitos acá que están haciendo sus primeros pasos. Yo por ahí que estoy en el medio de la carrera, falta todavía para que termine bastante. Y después deportistas que ya están en la cúspide, creo que de su carrera. Y bueno, con respecto a lo del PSA, súper contento, como hablábamos antes, por haber cerrado el Tour de las Américas con una victoria. Muy contento y agradecido. ¿Qué se viene este año, Leandro, para vos? Y ahora, en esta etapa, tengo dos meses de entrenamiento acá en Mar del Plata, porque hasta mediados de agosto, septiembre, no creo que haya competencia. Y a nivel nacional, con la selección, el Panamericano, que es en Estados Unidos, en septiembre. Gracias. Un abrazo a ustedes. Gracias.